La simple combinación de agua y cloro tiene la capacidad de generar moléculas lumínicas capaces de lograr la luz de un bombillo por cada litro. El proyecto Litro de Luz en Colombia fue creado para brindar luz biodegradable a los hogares más vulnerables con techo de lámina. Se necesita botellas plásticas de 1.5 litros, una lámina de 22 por 25 centímetros, agua, cloro y silicona. Su instalación requiere de herramientas básicas como bisturí, martillo y alicates. Trabajando con las manos. La botella se debe llenar con agua y con cloro, luego abrir un hueco en el techo de la misma medida de la botella, finalmente se instala en los techos y así tendrán iluminación sostenible. Este proyecto tiene una vida útil de 10 años sin mantenimiento ni facturación. Este proyecto tiene un doble beneficio, ayudar al medio ambiente ya que se reemplazará un bombillo de 20 a 40 vatios. Y además no consume energía eléctrica, sino que se aumenta con la acción del sol sobre el cloro. Y te transformas desde adentro. El país que más registra botellas de luces filipinas, allí ha beneficiado a más de 150 mil familias y Colombia es pionera en Latinoamérica en instalaciones de esta tecnología básica. Se encuentran en Boyacá, Cundinamarca, Cali y Guajira.